¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Tribuna TV y esta es la información. La madrugada de este martes se efectuó un operativo en el Centro de Readaptación Social de San Miguel en un contexto particular. Vea esta información. Para los presos más experimentados en la vida carcelaria, no fue sorpresivo el operativo efectuado en la madrugada de este martes. Desde Cardelio Vargas se fue de la Secretaría de Seguridad para incorporarse al Gabinete Federal. Tarde o temprano caería un cateo como el que vivieron los internos por la noche anterior. Otra realidad que encuentras es que los peligrosos están junto con los primodelincuentes. Por ejemplo, hay casos en donde hay gente que no cometió ningún delito y está ahí junto a los más peligrosos. O a veces los envían ahí a propósito para que no digan nada. O entran abogados a amenazarlos. Tú declaras esto y esto y esto y te va a cargar el carambas. O ahí en las redes de corrupción que hay adentro se encargan de mantener el orden. Eso de que no hay autogobierno, quiero que me lo demuestren técnicamente, no con discursos. Técnicamente, dime tú cuántos profesionales de la salud en psicología, por ejemplo, tienes para atender a la población que está en el cerezo de San Miguel. Dime cuántos sociólogos hay. Dime cuántos antropólogos hay. Para hablar de un programa integral de rehabilitación y reinserción. Mientras las revisiones no pongan freno al tráfico ilegal de servicios y productos en el cerezo de San Miguel, prevalecerá una clase privilegiada, como los Tiro Moranchel, por sobre el resto de la población, que debe pagar hasta por programas oficiales. Sistema Informativo Tribuna. Hasta aquí los datos. Les recuerdo las redes habituales en Twitter, arrobafermaldonado número 15, arroba pdpuebla y arroba tribunamedios. Y también las emisiones noticiosas de Grupo Tribuna Comunicación, a 5.30 de la mañana y a las 13.30 horas. Gracias por su atención.